hola mi público bello que tengan una bendecida tarde aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes pues a esta hora mi gente hermosa vamos a analizar un pequeño audio no clips como ya les avisé con anterioridad clips ya no habrán en el canal pero vamos a escuchar el audio porque sólo escucharán pero para los que quieran ir y ver el vídeo completo y en qué minuto la carina dijo ciertas cosas inicia hablando en el minuto 9 con 18 segundos ahí comienza a hablar de lo que voy a hablar yo en este vídeo y pues es el primer vídeo que subí hace un par de días el famosísimo marvin que lo tituló karina le ruega a marvin que regrese con ella pero marvin le dice que no ya pues vamos a hablar de lo ilógico que habló karina verdad aunque nosotros hemos visto todo lo contrario a lo que ella asegura pero hasta aquí los únicos que saben la verdad son ellos que viven en la misma aldea nosotros sólo opinamos respecto a lo que vemos lo que escuchamos pero la realidad vuelvo y repito la saben sólo los que la están viviendo así que escuchen y luego daré mi punto de vista es mi uso porque que él me trabajó en el tabacal que él no llamaba nada no le van a nada pero pero como usted me dijo verdad que con quién estaba más yo bien si con usted o con qué va con qué la diferencia la diferencia es de que el bien lo poco que yo vamos ganando entre los dos lo íbamos comiendo ahora la diferencia entre usted es de que usted me compraba todo por mayor claro todo por mayor me lo daba comprando y claro yo siempre lo sigo diciendo yo jamás pero jamás estarlo con usted he aguantado hambre jamás de la vida porque como he dicho yo a usted lo pueden tratar de bolo de coche de lo que sea y yo siempre lo he dicho en los vídeos bolo y coche y todo puede ser pero responsable y patea y patea le pone la pata en el pescuezo a cualquier hombre a cualquier hombre lo tratan de borracho pero en eso de la comida ahí sí que yo no es porque yo lo estoy defendiendo o porque yo quiero no me amistad como usted no sino que porque yo siempre lo he dicho la enfermedad que usted tiene lo malo que usted tiene usted tiene todo mire usted casi que todo lo tiene bueno por qué porque usted la enfermedad que yo tengo la enfermedad que yo tengo ajá usted ha sido un buen hombre bueno lo único malo es esa enfermedad que usted tiene son dos cualidades dos dos pero sólo una voy a decir lo malo que usted tiene es el vicio el vicio que usted no puede controlarse con el vicio usted no se puede controlar porque usted aunque se enoje aquí ahorita usted te queda a las personas de que no va a disfrutar en la forma que va a tomar y ahí murió toda tomó disfrutó gozó y se fue a acostar y ya otro día como si nada no usted es persona de que como que la cerveza lo tupe a usted como que lo tupe la cerveza a usted y empieza a lo que hace usted mismo que ni usted no se aguanta entonces una de esas es la enfermedad que usted tiene pero yo no me quejo de que usted sea poco hombre que me haya fallado no en ningún momento nunca me y el día que me queje pues será le voy a decir si tal vez tal vez algún día lo he dicho no me acuerdo ah pero sería mentira de mi parte porque siempre me he dicho de que usted mi comida usted todo al tanto y no sólo para mí porque y aunque les caiga mal a las personas que les caemos mal también para sus hijos porque ropa zapatos dinero lo único malo como yo siempre lo he dicho a usted y voy a tocar este tema aquí lo único malo es de que usted no tiene como comprobar que usted da dinero porque una no lo dejan grabar porque luego dice que está grabando a los niños porque quiere hacer dinero con eso no tiene ninguna prueba dos tampoco tiene una boleta como decir de juzgado de pensión alimenticia tres tres tampoco aunque sea por ejemplo una foto tal vez tiene una o dos pero de ahí para allá bueno pues amigos pues yo creo que voy a dejar este video aquí porque la carina de la mujer le chupa cara como lograron escuchar mi gente hermosa lo que está hablando la famosísima carina verdad una vez más tirándole chifletas a la ex pareja de el marvin que en este caso es que hay libertad pues que yo logre entender el marvin que en este caso es que el marvin que en este caso es que el marvin le está cuestionando sobre el disque romance entre ella y chupacabras que tiene que ver la pregunta que le hizo marvin con la respuesta de ella porque es de que ella quiere por ley que la gente crea en lo que ella habla y no en la palabra de kelly yo sé y comprendo que kelly ha pasado el límite en su nobleza que no le ha querido poner un hasta aquí al marvin que no le ha exigido por medio de las autoridades de protección infantil que él resuelva como padre pero yo no creo capaz a kelly de mentir si ella siempre ha dicho que cada vez que el marvin da gasto ella admite que dio es más antes de yo haber dejado los análisis los últimos videos que analicé fueron cuando marvin llegó a la casa de kelly a dejarle 700 quetzales pero no fue para la comida de sus hijos esos 700 que salen los dio para que de ahí kelly agarrara le hiciera exámenes al niño y le comprara el medicamento jamás dijo marvin esto es para el gasto y esto es para el medicamento del niño y con 700 quetzales que va a hacer kelly si necesita el niño que le hagan chequeos médicos que pagar la consulta que comprar medicamento que comprar vitaminas 700 quetzales hoy en día no alcanzan si para ir a la despensa comprarlo de un mes se necesita por lo menos unos dos mil a tres mil quetzales para comprar todo ya sea frijolitos arroz pastas todo lo que se necesita en el hogar aparte de eso que tiene la responsabilidad de mantener siempre unos cuantos céntimos por cualquier cosa que le pidan a sus hijos en el establecimiento educativo comprarles uniforme comprarles calzado que si necesitan plasticinas que si necesitan crayones que si necesitan esto creen ustedes que 700 quetzales alcanza y para dos niños no sólo para uno para mí no alcanza en lo absoluto si yo hoy en día solamente tengo a mi lado a un niño y con esta criatura se me va más de mil que sales en lo que él requiere en sus alimentos imagínense si carina tuvo la suerte que a ella el marvin le dé lo mejor me alegro pero no puede hablar por marvin no puede lavarse las manos diciendo es que me mantenía a mí pero a la vez mantenía a sus hijos porque las palabras y los hechos no coinciden y si marvin de verdad quiere meterle a todo con el dedo a la gente a aquel que quiera tragarse ese cuento un cuento barato que no todos se tragarán así que espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima no 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 no